Cusi Cusi Que bárbaro Agarre la estrellita Cusi Bueno Deja venir usted con nosotros así Jajaja Jajaja Ahí está Está que la moreno cosa que la moreno venga ya caer Busy Ya ya la que la produ老 el vo caer tu Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.